Soy una mujer de 73 años y siento que este país nunca va a salir, Babi, de la mediocridad. Estoy desolada. Decime algo. ¿Vos creés que alguna vez saldremos? Sos un grande. No. 73 tiene la señora. No, mi amor, no vamos a salir. Realmente, la verdad, te digo, honestamente, en mi punto de vista, este país no sale. No, pero sé, porque no sale más. Por lógica pura. Sí. Si vos tenés una familia donde el padre es borracho, la madre es pedófila, la hermana es prostituta. Y el otro vende droga. Y el otro vende droga y todo. Y vos decís, algún día esta familia será una familia. No. En este país donde se reeligen a los corruptos no puede salir nunca. Vos podés salir cuando decís, chicos, está todo mal, perfeccionémonos, pongamos códigos, pero en un país donde no hay código, y donde se hace una loa de ganar, pero no sabés para qué ganar, y donde se hace una loa de sacar a la gente de la cárcel y ponerla en el Congreso, me parece que no salimos mal. Está todo podrido. Y últimamente que la gente te pregunta, viste, que los ánimos o están medio para abajo, o qué va a pasar, o qué pasó, y que uno tiene que empezar a buscar dentro suyo otras... Otro camino. Alternativas. Otras alternativas. Eso le pasa, la desgracia que le pasa a los argentinos. Se va... Mirá, yo te voy a contar. Alberto es digno de lástima. Porque los que se van, le dejaron todo el campo minado. Y él viene solo. Porque todos los que vienen con él son impresentables. Entonces, cuando le empiecen a saltar, Dios quiera que nunca, y lo vamos a ayudar, le empiecen a saltar los granos a Alberto, y se le empiece a armar quilombo a Alberto, y ya no nos quedan fusibles. Porque vos con Macri tenías la ventaja de decir, mirá, Macri gato, el de derecha, la oligarquía, el monopolio. Pero ahora, esto es como la mina que queda para vestir santo. No, tenía culpa que el tipo era malo, que no... Pero cuando ya pasaron 80 tipos, y la mina está sola, está chiflada. En este país pasaron todos los presidentes, y nos probamos todos los zapatos. Es más, volvimos a elegir al que más nos lastimaba. Nada hacemos, flaco. Aguantate la ciudad, andate. Pero mentirle de la radio a la gente. Y el ama, como te llamaba, el prestamista. ¿Cómo estás? ¿Por? No, me dijeron que estaba con gripe. No. ¿Vas a trabajar hoy? Sí. Ah, me podés pagar entonces. Sí. Te llamó para decirte, estoy acá, los vamos a ayudar, mientras paguen la deuda. Mirá que se enojan en un día estos muchachos, ¿viste? En cuanto no le cumpliste, se te dan vuelta con un guante. Por eso, me parece una hijaputés decirle a la gente que ahora sí. Ahora arrancamos. Yo veo a un muchacho acá en los pasillos, compañero, que me hacen la vez de la victoria. Le digo, vos vas a estar igual, hermano. Te vas a seguir cargando la sube para irte a tu casa. No te creas que ahora viene justicia para todos. Se acabó Evita, se acabó Perón. Y lo único que nos dejó, mirá. La verdad. El peronismo de Ibai Perón regaló bicicleta, pelota y casa. El segundo peronismo, que fue el de Isabelita y López Rega, dejó muerte, miseria y guerra. El tercer peronismo, que fue el de Menem, fue saqueo. Y este cuarto peronismo ya no tiene, por los otros tres, no tiene nada. ¿Y qué espera el que vota el peronismo? Que le repartan. Lo que se dan justicia social se va a repartir a la guita. O sea, que el que tiene plata se la sacamos y le damos al que no labura. Y la verdad que se terminó, chicos. Se terminó. No esperen milagros de Alberto. No lo vuelvan loco porque lo van a matar. Alberto no puede, es eso. A Alberto le dijeron, ¿querés ser presidente? Y en el entusiasmo dijo que sí. Y se metió en un berenjenal, porque si de pedo algo le sale bien, es de la cámpora. Y si algo le sale mal, es de Alberto. Entonces, hay que defenderlo a Alberto. Ahora, te guste o no te guste, hasta Macri lo va a defender. Es nuestro presidente. No, y además lo va a defender Macri también. Yo creo que han hecho un pacto de bancarme. Porque acá, ¿sabes cómo termina esto si queremos salvar el país? Alberto, Macri y Massa. Así. Que son los que tienen los votos. Porque si no, los otros te llevan por delante y hacen Venezuela. Te guste o no te guste. Me análisis social. Me chupa un huevo. Quien se enoje. Pero ahora hay que defender con un accidente a este hombre que está solo. Y está solo. Viaja solo, se encuentra solo, habla con todo el mundo solo, salió a poner la cara. O sea, realmente la posición de Alberto es terrible. Y ¿sabes qué? ¿Por qué la gente está tan mal? ¿Qué hace Dudet? ¿Sabes por qué la gente está tan mal en la calle, la cara de horto y todo? Por la soledad de Alberto. Da miedo la soledad del presidente. Porque el otro tenía los muchachos, ¿viste? Este está solo. Porque él no comparte absolutamente nada con nadie de los que tiene. Es más, por un lado, habla con Trump y se enoja a Cristina. Habla con Maduro y se enoja a Trump. No, 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 no. Tiene 10 dedos y tiene que tapar 20 agujeros. Es muy difícil la situación social de la Argentina. Que se le explique a algún inteligente esto que vienen los politólogos, los que se hacen los cojudos. La situación de la Argentina, para el que tiene un poco de criterio, es terrible. Porque acá lo que necesitábamos era un equipo de gobierno. Y hay un presidente honesto con una vicepresidenta que nadie le cree. Dice, buen día y salí con un paraguas. Que está procesada, bajo y lloral. Porque por más que hayan pasado las elecciones, la mujer está sucia como una papa. Entonces, realmente, cuando vos tenés esta estructura, cuando vos tenés, vas a trabajar a una fábrica. Y sabés que está embargada. Que el guita que entra la manotean y se la llevan. Que el dueño es el viejo ese que está sentado, que la fundó hace 70 años y que no tiene idea de nada porque el pobre está solo hablando con los proveedores, con todo el mundo. Alberto, vos sabés que en algún momento no te van a pagar más. El mundo sabe que no le vamos a pagar más en algún momento. Alberto sabe que el día que no pague a Trump y al Fondo Monetario Internacional, le cierran las puertas y no hay más exportaciones ni importaciones. Se acabó China, Japón, media vuelta y pon. Esto es lo mismo que nosotros en el laburo. El día que se te apaga la luz de la cámara de televisión, porque hay dos cosas, la radio te da este sabor de la magia de la radio, la tele te da la popularidad. Yo desde que aparecí en América 24, es terrible, la gente en la calle porque se reconoce. Pero un día no salís más y nadie se acuerda que te moriste solo en un bar con el gato que jugaba con los... Mirá Cacho Castaña, murió hace una semana, ya todo el mundo se olvidó. No se acuerdan ni de café de la humedad, ni del carajo. Chicos, los digo de corazón. Uno se cree, digo yo, el día que se muera Babi, toda esta gente que me llama, nadie va a agarrar la manija del cajón. Y eso tenerlo claro. Y nadie te va a respetar por lo que sos o lo que hiciste. Y esto no es resentimiento de nada. Es para que aprendan a vivir. Entonces cuando dice... Ustedes no se dan cuenta. Que cambiamos un presidente y a nadie le entusiasmó. Ustedes no se dan cuenta que no hay fervor popular. Primero porque está dividido el poder. Y segundo porque ninguno de los dos tiene poder. Y el único poder que existe dentro de todo esto es el maléfico poder de Cristina que es corrupto. O sea, siempre el centro, el meollo de la conversación es Cristina. Va presa, no va presa. La juzga, no va juzga. Va a juicio, no va a juicio. Fue a Cuba, no fue a Cuba. Es lo único que hay interesante de la política. Después no hay nada porque no se han pagado deudas, no se ha hecho nada. La gente está cagada de hambre. Laburo no hay. Y va a haber menos. Y Alberto dice vamos a hacer un laburo genuino. ¿De dónde, hermano? ¿Quién va a apostar una moneda en un país donde está Cristina? ¿Quién va a arriesgar un peso en un país donde están ustedes? Entonces hay que apoyarlo mucho a Alberto porque está solo. Quiero que sepan que este país tiene un solo presidente y no tiene vice. Porque la vice está pero no tiene, tiene una condena social donde hasta los propios te dicen sí, robó, pero bueno, viste. Entonces ya es un descrédito absoluto. Es como darle una parroquia al padre Gracia en Jujuy. Dice, no, que hay dos changos nomás que pueden ir. Y sí, pero el tipo no es cura, es un hijo de puta, es un pedófilo. Entonces es lo mismo que la vicepresidenta nuestra. Sí, podés ser vicepresidenta, podés ser papa, podés ser reina de Inglaterra, pero el pasado te condena. Y la justicia también. Vos fíjate lo que pasó con el yerno del rey de España. Y fíjate lo que pasó con el rey de España, que por ser un putañero toda la vida, cuando lo internaron lo fue a buscar un amigo porque no lo sacaba nadie del hospital. Entonces, y con Lady Di, fíjate lo que pasó. El príncipe Carlos siguió siendo el príncipe Carlos. La novia nueva siguió siendo la novia nueva. Pero nadie le quita de la cabeza a Inglaterra que la mandó a matar él. Y la corona y la vieja. Y aparte en ese momento le dijeron hagan un museo en Buckingham, cobren entrada y manténganse solos. Porque ya no le creemos nada a su graciosa majestad. Entonces, realmente el rey reina pero no gobierna. No, no. Hay que apoyar con toda la fuerza a Alberto. Alberto no es Cristina. Hay que apoyarlo con toda la fuerza. Yo como K lo tengo que apoyar porque si no saben que en la línea de sucesión están Cristina y Máximo. Y ahí sí, agárrate los huevos con las dos manos. Y vamos a Venezuela porque ellos no van a hablar con Trump. Van a hablar con Maduro. Maduro que acaba de nombrar dos meses de Navidad en Venezuela porque se le ocurrió. Desde Navidad es cuando nosotros lo decimos. Un loco, un psicópata, un Hitler que habría que fusilarlo en la Plaza Mayor. Entonces, si vos tenés una señora como esta que baila cuando está inundada la matanza sube al escenario y baila. Y un que se puede encuadrar dentro de una patología psiquiátrica. Y tenés un chiflado como Maduro. Del otro lado, amigos y vinculantes. Imagínate cuál es el futuro. Vos me preguntaste cuál es el futuro de Argentina. Hay dos. O Macri se junta con Alberto y Massa y sacan el país y se controlan entre ellos o vamos a Venezuela y festejamos Navidad en Julio. Si vos querés vivir en un cotolengo de locos en un hospicio sigamos pensando así. Pero chicos, ¿esto qué pasa? ¿Esto qué está pasando? Es terrible. Estamos a la buena de Dios. Es el Titanic sin capitán. Y nos estrolamos y estamos bajo el dedo del chino que se le ocurra del ruso que se le ocurra del yanqui que se le ocurra total. Si nos hacemos mierda entre nosotros queda campo y en el campo ellos lo van a saber hacer laburar muy bien. Van a ser una potencia de Latinoamérica. Hasta ahora lo viene manejando el narcotráfico. Hoy el capital que gobierna Latinoamérica es el narcotráfico. El reaseguro para los gobiernos y por qué no lo movieron cuando lo tenían que echar la pataza en el oro y ahorcarlo en la plaza pública es el narcotráfico. Son los capitales del narcotráfico en toda Latinoamérica. Y ahí está que se corta la luz con el de Bolivia perdiendo y se enciende la luz y el de Bolivia ganando. ¿No? Entonces a ver si me entiendo y las armas que encontraron en este fin de ese Alberto para decirlo no hay. Hasta hoy no hay nada. Bueno si hay un tipo y del otro lado tenés un presidente que tiene las puertas abiertas del mundo del otro lado tenés un hombre que maneja la provincia como masa podríamos elegir lo mejor de cada casa sacar a toda esta lacra de oportunistas y sinvergüenzas de Macri y de y de Kirchner. Dejar la esencia a ver si podemos sacar el país. Pero acá se le perdió el respeto a la figura presidencial porque ya nos dimos cuenta que es un empleado nuestro y ya le está diciendo no le decís señor presidente le decís negro sacame de esto es como el médico doctor que me va a hacer lo voy a operar ay gracias doctor me va a ver ay presidente salí de la operación y empieza a supurar a supurar a supurar entonces lo llamás y le dice doctor que hago dice vamos a esperar anda a la puta que te parió que me duele a mí no a vos vení y salvame la vida.